La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo te invita a la segunda generación del voluntariado Late con Orgullo y formar parte de este acompañamiento durante el periodo de la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2024 del 26 de septiembre al 20 de octubre. El propósito de esta iniciativa es crear espacios más incluyentes y de verdadero esparcimiento para todas las personas, al mismo tiempo entablar lazos empáticos entre la sociedad que brinden otra perspectiva acerca del entorno al que se enfrentan los grupos prioritarios al realizar actividades regulares o cotidianas, además de reconocer su derecho a la participación en la vida pública enfocados a la toma de decisiones sobre su vida en comunidad y así hacer del mundo un lugar mejor. Para formar parte del voluntariado Late con Orgullo debes tener entre 18 a 35 años cumplidos, contar con una perspectiva de derechos humanos y visión progresista, tener aptitudes de liderazgo y visión crítica, haber realizado actividades o trabajos con niñas, niños, adolescentes, personas que viven con alguna discapacidad, personas adultas mayores, tener experiencia de voluntariado, trabajo comunitario y políticas públicas. Para mayor información puedes checar las bases en la convocatoria que será publicada a través de las redes oficiales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. En caso de ser de tu interés puedes realizar tu registro en el enlace publicado en la página oficial de dicha dependencia. Es importante mencionar que la presente convocatoria se regirá bajo los lineamientos del programa de voluntariado Late con Orgullo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, además de la Ley de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y su reglamento. La convocatoria estará vigente del 19 de agosto al 10 de septiembre del presente año para iniciar con el periodo de capacitación del 16 al 20 de septiembre por parte de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas especializadas en los temas. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día